En el final de Simplemente Corrientes saludamos a María José Esteves y a Osvaldo Alegre que cumplen años el día 20. El 21 saludamos a Joaquín Medina Velasco, al profesor Sergio Sainz y a Claudia Dávalos. El 22 cumplimos con la doctora Giovanna Porfilio y hacemos lo propio con Liliana Quijano, Lorena Lovera de López Ortiz. Susana Ricaño está de cumpleaños, como así también el comisario Hugo Ortigosa y Walter Parisi. El día 23 saludamos a los doctores Yunichi Nakamura y Carlos Felipe Cabrera. La lista continúa con Jorge Aguirre, Julián Acosta, Elvita Maidana, Lila Rico, Mariana Guido Bono, María Susana Belcastro, Maricar Galarza y Valeria Quino II. El 24 es el cumpleaños de Belén Jacobo, de María Eugenia Rebol. Maribel Sandoval está de cumpleaños y le decimos felicidades también a Moni Monilla. Ese día 24 es el cumpleaños de Leandro Espinosa, de Pedro del Prado, de Rubén Darío Dalla Fontana y cumpleaños de casados Marilín y Antonio Sotelo. El día 25 seguramente festejarán Belén Galvez Díaz Colodrero y la doctora Susana Zacarías. Wally Sandres está de cumpleaños y una pequeñita que se llama Jimena Benítez. Finalmente las chicas del 16 son Ana Silvana Michelson, Estela Delfina Vallejos, Carina Lencinas, Gladys Pavón, Valeria Pirchi y la profesora Verónica Rabada. Cumplidas con las formalidades de los saludos, agradecemos muy especialmente al padre Roberto Pini, cura párroco de la parroquia Virgen de Itatí, ubicada en Salta y Teniente Ibañez, que nos ha permitido grabar hoy este programa especial de Simplemente Corrientes previo a la Navidad en este lugar. Les reiteramos, vengan a visitar, vengan a conocer este pesebre que está realmente muy, muy lindo. Gracias como siempre por acompañarnos y nos despedimos hasta dentro de 7 días, si así Dios quiere. Mi vida se para sin ti a mi lado, regresa a mí, lléreme otra vez, borra el dolor que alí de mí yo cuando te separaste de mí, dime que sí.